Bueno, buenas tardes. Comenzamos la sesión de carácter ordinario de 26 de diciembre de 2013. Pasando, recuento a los grupos municipales. Izquierda Unida. Falta Alfredo Montes por estar de vacaciones y Carmen que se incorporará en breve. Partido Socialista. Completo. Foro. Completo. No ha escrito. Presente. Partido Popular. Completo. Primer punto. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior, celebrada con fecha 28 de noviembre de 2013 hasta ordinaria número 11. Sí, señor Tamargo. Bueno, nosotros hemos leído el acta y en algunas de las expresiones que están recogidas en él faltan varias de las apreciaciones que nosotros hicimos. Entonces, nosotros este acta la vamos a votar en contra. Seguramente me dirá que es que no estaba en el turno de la palabra o algo así. Pero yo he repasado lo mismo que me dijo en este pleno en el anterior con relación a las manifestaciones que hicimos con relación a lo que es los afectados de Mercurio. Y yo he comprobado que sí estaba en el uso de la palabra y sin embargo no se recogió en el acta anterior. Entonces, este acta nosotros no estamos de acuerdo con ella. Mire, me dice la secretaria que es imposible puesto que esto es un diario de sesiones y la grabación está ahí. Por lo tanto, es imposible que si usted estaba en el uso de la palabra y con el micrófono abierto no conste en el acta. Literalmente imposible. Las manifestaciones que he hecho en el pleno que he comprobado por la televisión con relación a lo del Mercurio sí estaban en el uso de la palabra y no figuran en el acta de sesiones. Entonces, en esto quiero comprobarlo antes de votar, lógicamente no lo he visto completo y quiero verlo completo. Por lo tanto, no es conforme para nosotros. Pues tiene muy fácil. Baja usted y escucha la grabación del pleno a secretaría. Podría haberlo hecho antes de venir al pleno, que sería lo normal. Sí, a la hora que usted quiera. Hay muchos días. Desde el día siguiente que se graba el pleno, la grabación está en secretaría. Un mes entero. ¿Votos a favor? Seis Izquierda Unida, tres PSOE, uno no ha escrito, seis PP. ¿Votos en contra? Tres foro. Segundo punto, resoluciones judiciales dar cuenta. Se da cuenta de la sentencia número 496 barra 2013, de 29 de noviembre, del juzgado de lo social número 2 de Avilés, dictada en los autos 783 barra 2013, seguidos a instancia de la Unión General de Trabajadores Unión Regional de Asturias, sobre declaración del derecho de los trabajadores afectados a ser repuestos en el abono de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, devengada hasta la entrada en vigor del Real Decreto Legislativo 20-2012, siendo demandado el Ayuntamiento de Castrillón. El fallo estima la demanda sin imposición de costas. Siguiente punto, expediente 1185 barra 2013, cuenta general 2012, Ayuntamiento de Castrillón y sus organismos autónomos. Dictaminada por la Comisión Informativa Especial de Cuentas, Hacienda de Patrimonio con fecha 20 de diciembre de 2013, se somete a pleno a la siguiente propuesta de acuerdo. En primer lugar, se propone aprobar la cuenta general del año 2012 de las entidades que componen el Ayuntamiento de Castrillón, la propia entidad y los patronatos deportivos municipales de deportes y de cultura en los términos que han sido rendidos por la Presidencia. En segundo lugar, acordar el traspaso del saldo de cuenta 1.200 resultados de ejercicios anteriores a la cuenta 1.000 patrimonio en las tres entidades. Y en tercer lugar, rendir la cuenta 2012 debidamente aprobada a la Sindicatura de Cuentas junto con sus justificantes. ¿Intervenciones? Sí, señor Quiñones. Sí, nosotros nos vamos a abstener en este punto, puesto que estamos hablando del cierre de un presupuesto que estaba prorrogado y que nosotros no habíamos aprobado en su momento. Yo se ojo que quiero intervenir brevemente para llamar la atención de la situación que en aquel momento se vivía, con un endeudamiento que se cifra en el 54,64% con 8.800.000 euros de deuda viva a medio y largo plazo y, bueno, de que se ha hecho un esfuerzo de equilibrio presupuestario. Pero, bueno, está claro que había una diferencia de una necesidad de financiación de 1.133.022,97 euros. Entonces, bueno, en ese sentido, después de varios ajustes por diversas cuestiones técnicas, quedaba en solo 7.158. Pero, vamos, insistiendo en que la situación financiera ha mejorado, por los esfuerzos que se han hecho por parte de todos y por parte de ajustes también en las vías de ingresos, vías de gastos, está claro que, bueno, que no es una situación holgada, de que tenemos un endeudamiento que no es disparatado, pero tenemos un endeudamiento que, a cifra de hoy, según he pedido a los servicios de intervención, es una deuda viva de 7.884.952 euros, más teníamos el mes pasado, no sé cómo, ya supongo que ya se habrá amortizado, teníamos 1,2 millones pendiente de pago, más teníamos el factoring que, bueno, que ya está también pendiente de amortización, pero que también es una cierta cantidad de dinero. Entonces, como se nos dijo en la Comisión de Hacienda, que, bueno, el presupuesto se está elaborando y que probablemente se fuera un endeudamiento similar a la amortización que se hizo en el año, que es aproximadamente 1.400.000 euros, ¿eh? Un millón. Bien, que se tenga en cuenta esta situación y que no se, si no es necesario, nos agote esa capacidad de endeudamiento, porque en ese caso, pues estaríamos manteniendo la deuda, ¿no? Si pedimos deuda por lo mismo que amortizamos, seguimos manteniendo la deuda. Entonces, bueno, pues ver que efectivamente se contemple un presupuesto equilibrado, con inversiones, las que sean prioritarias, pero que no se afloje la tendencia a equilibrar gastos y al equilibrio presupuestario. ¿Más palabras? Señora Triguero. Buenas tardes. Bueno, es verdad que se ha mejorado la situación económica por el esfuerzo que se ha hecho y, además, ese esfuerzo ha sido grande cuando la mejora tiene que ver con una reducción del gasto muy importante atendiendo a la bajada brutal que hubo en ingresos, con lo cual esa necesidad de equilibrio presupuestario ha costado mucho llevarla a cabo. Después de haber llevado ese ajuste, que venimos de un año en el que no se ha hecho ningún tipo de inversión o muy poca, veremos que al final del ejercicio presupuestario, aunque partíamos en el presupuesto del 2013 de una cantidad ínfima de inversiones, al final del ejercicio 2013 ha sido casi 900.000 euros lo que está presupuestado en inversión en este ejercicio 2013. Y el tema de la deuda hay que tener cuidado con ella, en el sentido de cuando la calculamos y decimos que es un 54%, siempre lo dice el señor interventor, que si hacemos la deuda respecto al presupuesto inicial hay que tener en cuenta el nivel de endeudamiento que teníamos en el momento inicial del presupuesto, a 1 de enero del 2013. Si hacemos o elaboramos el nivel de deuda viva en este ejercicio, que es esa cantidad, tenemos que reflejarlo respecto al presupuesto final del ejercicio 2013, con lo cual ese nivel de endeudamiento baja, porque no es lo mismo calcular ese importe de dinero de deuda respecto al presupuesto inicial del 2013, que no llegaba a 17 millones, que calcular el nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de Castrillón respecto al presupuesto final del 2013. Y lo digo esto porque estamos hablando de un importante importe económico, porque si hemos iniciado el ejercicio presupuestario con no llegaba a 17 millones y lo vamos a acabar con 18 y pico, casi 19 el nivel de endeudamiento baja. Entonces, la deuda viva que le ha pedido al señor interventor y que el señor interventor le ha trasladado es a fecha 31 de diciembre, pero vamos a contrarrestarlo con el presupuesto cerrado a 31 de diciembre o cuando se lo ha dado, que va a ser de 19 millones 178. Con lo cual, el nivel de endeudamiento, si lo calcula, no es de un 54%, es menos de eso, pues andará por el 40-45%. El año que viene, en la medida de lo posible, deberíamos de ir a hacer inversión para recuperar la inversión que no hemos podido hacer este año. Y nosotros no somos partidarios de llegar a un nivel de endeudamiento cero. Si el ayuntamiento necesita y puede, ¿por qué no va a tener inversión y por qué no vamos a tener deuda? Si somos capaces de financiarla. Nosotros no entendemos que no tengamos que hacer deuda, sí que tenemos que tener un equilibrio presupuestario. Y a pesar de tener la situación de crisis que hemos vivido y la bajada de ingresos, hemos sido capaces de mantener los servicios públicos y en la medida de lo posible de hacer una inversión este año que alcanza los 800.000 euros y eso sin endeudarnos más. Entonces, considero que es importante lo que hemos hecho. ¿Se incorpora Carmen García? Sí, señor Quiñones. Sí, no, no. Yo insisto en que no me voy a perder en los porcentajes que están en relación al presupuesto, obviamente. Estoy hablando… Yo quiero fijarme en la cantidad global, ¿no? Que es decir, teníamos 8.800.000 euros a 31 de diciembre del 2012 y vamos a tener ahora 7.884.000. Eso es lo importante, la cantidad fija, vamos, la cantidad global, no el porcentaje que eso depende del presupuesto. En cualquier caso, insisto, nosotros no queremos que el ayuntamiento… Hombre, si pudiera ser, hay ayuntamientos que están con cero de deuda y ayuntamientos de relativa importancia, porque al final la deuda es pagar intereses, es obvio, ¿no? Pero bueno, es también claro que el ayuntamiento de Castellón se puede permitir una deuda razonable, ¿no? Pero lo que queremos es que no se desequilibre la situación. Si se ha hecho un esfuerzo grande, se ha tenido que reducir mucho gasto, se ha tenido que subir impuestos, tasas, etc., que no nos vayamos abocados a ir empezando a volver a subir nuestro nivel de endeudamiento, que al final siempre la economía es cíclica, a una crisis normalmente vendrá una no crisis o una recuperación, pero después volverá la crisis. Entonces, hay que tratar de tener unas cuentas lo más saneadas posibles, es un endeudamiento racional, lo menos que necesitemos de endeudamiento, porque al final, si no, eso es trasladar deuda a tiempos futuros y gastar en intereses. Entonces, yo no estoy diciendo que no se pida ningún crédito y que se trate de ir amortizando la deuda sin pedir ningún crédito. Digo que los créditos que se miren a ver, de no pedir todo lo que se amortiza, porque si no estamos cambiando deuda por inversiones, pero pagando intereses al final. Vale más pedir algo menos de lo que se amortice en el año. Señora Triguero. De todas maneras, mientras que vayamos a crédito, en la misma medida que hemos amortizado, no hay ningún problema, la estabilidad sigue existiendo, no vamos a más deuda, estamos en la misma. Habrá otros momentos, de todas maneras, usted sabe también que hemos tenido un remanente importante a lo largo del ejercicio del que hemos tirado para hacer alguna inversión y que tenemos un importante remanente en los patronatos, que se va alimentando y creciendo en la medida en que el gasto no es el que es y que queda remanente en las arcas y que también tenemos una situación por ahí un poco de que nos da tranquilidad. Otra cosa es que no lo podamos utilizar para hacer gasto corriente y que en el caso de los patronatos tampoco lo podemos utilizar para hacer las inversiones oportunas en los patronatos. Bien, votos a favor. Siete, Izquierda Unida. Uno no ha escrito. Votos en contra. Abstenciones. Seis, Partido Popular. Tres, Foro. Tres, PSOE. Expediente 1.253 barra 1999. Felicitaciones y reconocimientos. Se eleva al Pleno una propuesta de Alcaldía dictada a instancia del Grupo Popular para el reconocimiento municipal a los siguientes vecinos del Consejo. A doña Gloria García Fernández por su Premio Extraordinario de Doctorado por la Universidad de Oviedo. Doña Marta Hierro Fernández, Premio Fin de Carrera de Ingeniería Informática. Y al joven deportista José María Rodríguez de Vera Volarín, con su título de Campeón Nacional del Máster de Padel y Subcampeón del Mundo en su categoría en el campeonato celebrado en Argentina. ¿Alguna intervención? Sí, señor Quiñones. Bien, el Grupo Popular había presentado ya en su momento el reconocimiento de estas jóvenes universitarias y en un pleno más posterior el de este joven o más joven todavía deportista que ha llegado a alcanzar trofeos internacionales a nivel mundial en su categoría. Quiero destacar, en principio fueron aceptadas por todos los grupos, lo que creo que es positivo. Lo que quiero a raíz de esta intervención primero es destacar evidentemente los méritos que tienen estos tres reconocimientos. Son dos jóvenes universitarias con destacadas carreras, ya ejercientes, alguna de ellas en Madrid, una de ellas en concreto, en la Universidad Complutense, ya es profesora, que obtuvo un premio especial de doctorado y la otra también es una brillante universitaria y el deportista, pues un brillante joven, muy joven universitario. Entonces, bien, esos son creo que referentes, creo que el ayuntamiento, aparte de discutir de números y de inversiones, debe de ser también hacer una cierta pedagogía social de dar referentes, sobre todo a la juventud, de modelos y de valores de personas que se esfuerzan, tienen capacidad, trabajo, etcétera. Entonces, en este sentido creo que es una buena decisión el tomar este tipo de decisiones. Pues a lo largo de mi andadura por esta corporación y por la anterior, pues han reconocido personas, entidades, acáritas, voluntariado social, recientemente también hemos reconocido a Simus Gini, el premio Nobel de Poesía irlandés, que se va a poner una placa en la Biblioteca de Salinas y un poema suyo en la de Piedras Blancas. También se han ofrecido calles, que por cierto todavía estamos pendientes de ella, a las víctimas del terrorismo y en concreto también a un amigo mío, profesor Jorge, que también está pendiente. Que son todo personas destacadas, entidades destacadas, con valores sociales en el ámbito cultural, deportivo, social, en defensa del altruismo, que creo que es importante que nosotros de vez en cuando reconozcamos aquí, por eso digo, porque da referencias a la sociedad sobre los modelos a seguir. Y en este caso, de estas personas que reconocemos hoy, pues son modelos, como digo, de esfuerzo, de trabajo, de capacidad. Entonces, bien, ambas universitarias por la Universidad de Oviedo y también este deportista, que deberíamos de felicitarlo a él y a los clubs de procedencia. Y en ese sentido, ya encauzo al final de mi intervención algo que ya se propuso aquí por el anterior concejal Ramón Cesario, en algunas ocasiones, y yo vuelvo a recuperar, que es la necesidad de que elaboremos, y creo que no será tan difícil, porque supongo que los ayuntamientos, habrá muchos ayuntamientos que lo tienen, y aprobemos una ordenanza para el reconocimiento de este tipo de méritos, de distinciones, que esté una cosa que no sea una cosa un poco si te enteras, si alguien se entera de una cosa, pues entonces viene y lo propone, que sea una cosa que esté establecida, que esté regulada, y que es una cosa que, además, yo creo que es importante para un municipio, ya dije, no solo aprobar presupuestos, no solo hacer obras, sino también destacar personas, valores y entidades. En ese sentido, animo al grupo de gobierno, porque creo que es el que lo debe hacer, a traer una ordenanza que podamos consensuar para que el Ayuntamiento de Castellón esté dotado de este tipo de ordenanzas que, por otra parte, tienen todos o muchos ayuntamientos. Nada más. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, votos a favor. Unanimidad. Siguiente punto. Expediente 2693-2013, Grupo Municipal Socialista, moción sobre ayudas a estudiantes universitarios del Consejo. ¿La lee usted? Vale. Voy a leer la exposición de motivos. Dice, la actual política de recortes en todos los ámbitos sociales llevadas a cabo por el Partido Popular nos están llevando cada día más a que se evidencien las diferencias sociales y de oportunidades dependiendo de dónde nazcan o de cuánto dinero tenga la familia. De todos los recortes, los socialistas hacemos especial hincapié en lo que afecta a la comunidad universitaria, ya que muchos de nuestros jóvenes se están preparando para acceder a la universidad. El incremento del 50% de las tasas universitarias, la subida de la nota media para poder acceder a una beca pública, el recorte de 44,6 millones de euros en becas para matriculaciones universitarias o el recorte del 46% de becas Erasmus son ejemplo del ataque que está sufriendo la universidad y el futuro de nuestro país. Los socialistas creemos que estas políticas de recorte son injustas, ya que lapidan la igualdad de oportunidades de los jóvenes españoles, políticas muy diferentes a las de los gobiernos socialistas que han apostado fuertemente por la defensa de la universidad pública y la igualdad efectiva entre todos los estudiantes. Así pues, solicitamos estudios y planteo un convenio con el rector de Anunciado Viedo para que una partida económica sea destinada a estudiantes de Castellón con escasos recursos. Las ayudas serán para sufragar necesidades básicas de los jóvenes consecuentes con el estudio de la universidad, siempre y cuando residan en el Consejo y tengan que desplazarse para recibir clases en alguno de los campus de Anunciado Viedo. Ahora más que nunca, creemos necesaria ayuda de este tipo, contrarrestando las trabas que desde el Ministerio de Educación están poniendo a este colectivo en relación con el acceso a una beca. Medidas como la congelación de las tasas llevadas a cabo por el Gobierno de Asturias son imprescindibles, pero no suficientes. Por ello, reiteramos nuestra petición al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Castellón de crear una partida destinada a tal fin. Solitar al Ayuntamiento de Castellón que adopte en el menor tiempo posible una medida similar a la que se toman en otros ayuntamientos limítrofes respecto a ayudas a los estudiantes universitarios del Consejo. Con todo lo antepuesto, sometemos a votación de este Pleno, primero, instar a la alcaldía que estudie y plantea un convenio con el rector de Anunciado Viedo para que el inicio de una convocatoria de concesión de ayudas a estudiantes empadronados en el municipio de Castellón durante el curso de 2013-2014 que cumplan los requisitos que para tal fin se establezcan. La finalidad de estas ayudas es evitar que los estudiantes de este municipio abandonen sus estudios universitarios por falta de recursos económicos. La convocatoria debe ser gestionada por Anunciado Viedo a través del Vicerrector de Estudiantes y financiada con cargo a los presupuestos del Ayuntamiento de Castellón. Las ayudas se destinarán a cubrir los gastos derivados del desplazamiento desde el Templo Municipal de Castellón a los distintos campos de Anunciado Viedo, así como la adquisición del material educativo. El importe de las ayudas será con máximo de 300 euros. En función de las solicitudes presentadas y la disponibilidad presupuestaria, una comisión de valoración podrá perrotear el importe correspondiente a las ayudas en las condiciones que se establezca. Dicho importe cubrirá total o parcialmente el pago de los gastos de transporte y material didáctico para alcanzar el importe presupuestado. Segundo, establecer la comisión de valoración entre el Ayuntamiento y la Universidad para la valoración de las ayudas a percibir, así como los criterios de adjudicación de las mismas. Tercero, que la aprobación de la firma de este convenio se incluya en los próximos presupuestos para este fin de una partida económica. Bueno, como sabemos, el Gobierno Central, el Partido Popular, ha hecho recortes tanto en las becas como en las ayudas a los universitarios, incluso en las becas de estudiantes, un recorte de 166 millones de euros y respecto a la partida prevista para las enseñanzas universitarias, se reducen en un 62%. Últimamente estamos con las becas del Erasmus, también las han quitado y saben que el secretario de Educación de la Comunidad Económica Europea dijo que era ilegal lo que estaban haciendo. Por lo tanto, nosotros presentamos esta moción para lo posible que sea llevada a cabo ya delante y con el apoyo de todos. Vamos a ver, hay una enmienda presentada por el Partido Popular a esta moción. La moción es suya, ustedes dirán si aceptan esta enmienda o no. Bien, nosotros hemos presentado una enmienda que tiene tres, vamos, son tres enmiendas en una misma, realmente son tres enmiendas en una misma propuesta. En primer lugar, en la exposición de motivos, nosotros no estamos de acuerdo en que se diga que el incremento del 50% de las tasas universitarias, la subida de la nota media para poder acceder a una beca pública, el recorte de 44,6 millones de euros en becas para matrículas universitarias, el recorte de 42% de becas Erasmus son ejemplos del ataque que está sufriendo la universidad y el futuro de nuestro país. Las becas han aumentado este año, en el presupuesto de 2014, 250 millones de euros, que es, bueno, a lo mejor no es una desmesura, pero es un aumento significativo. Entonces, más allá de que podamos debatir si hicimos o no hicimos, eso es un dato. Luego, los datos no deberían tener una exposición de motivos, un dato erróneo. No sé si están hablando del presupuesto anterior o de qué están hablando exactamente, pero en los presupuestos generales del Estado de este año, de 2014, hay un aumento de 250 millones en los presupuestos de becas definitivas, en el global. En cuanto a lo del Erasmus, que se retrocedió en la medida, porque evidentemente era una medida que se tomaba sobre la marcha, sobre unas personas que ya contaban con una beca, y no estaba bien eso, y como de personas inteligentes es rectificar, pues se rectificó. Pero lo que se trata de hacer, no sé si dará en el futuro, no es tanto quitar las becas, que no lo es, sino concentrarlo precisamente en las personas de menor poder adquisitivo. Ahora se estaban dando alrededor de 50 euros a todo el mundo, y lo que se trata es de dar alrededor de 300 euros a las personas que no tienen capacidad económica para estar en el extranjero sin ningún tipo de ayuda. Y yo creo que eso es justo, y eso debería verse justo desde la izquierda. Más todavía, más que dar una cantidad que es bastante mínima, 50 euros a todo el mundo, pues concentrar al menos 300 euros en las personas que menos capacidad económica tienen. Entonces, no hagamos demagogia, digamos las cosas bien. Las becas no solo no bajan, sino suben 250 millones. Eso no es una opinión, es un dato. Y lo otro es como es. En cuanto a eso sería una enmienda de supresión en esa exposición de motivos, más que nada porque no son datos exactos, ni mucho menos. Y después, en lo que dice más adelante, de que ahora más que nunca creemos necesarias ayudas de este tipo, contrarrestando las trabas que desde el Ministerio de Educación están poniendo en este colectivo en relación con el acceso a una beca, yo no diría trabas. La enmienda, nosotros proponemos que sustituya trabas con requisitos. El que se endurezcan en cierta manera, además muy levemente, los requisitos para acceder y mantener una beta, desde el punto de vista académico, no parece disparatado. No parece disparatado que a una persona que disfruta de una beca se le pida que saque una nota del 5,5. No parece disparatado. Porque, lógicamente, si usted está recibiendo un dinero público, una ayuda que viene de todos los impuestos de todos, para que estudie, tendrá que estudiar. No tendrá que ir a pasearse a la universidad. Digo yo, eh. Digo yo. A lo mejor me estoy equivocando. Entonces, no son trabas, son requisitos. Y, además, yo creo que cualquiera lo entiende y la mayoría de la gente que se le explica lo entiende y lo apoya. La gente no quiere becas para que la gente vaya a pasearse a la universidad. Quiere becas para que la gente estudie. Entonces, el que se le ponga un requisito de que apruebe con un 5,5 no parece que sea un requisito, vamos, un desmadre de exigencia, ¿no? Entonces, sustituiría trabas por requisitos. Y, finalmente, y en la parte dispositiva, que, aunque esos temas tienen importancia, probablemente la parte dispositiva es lo que más tenga, porque es que lo realmente hay que ejecutar. Nosotros podríamos asumir, eh, la moción. Es más, en el año 2007 nosotros llevábamos el subvencionar el transporte universitario por parte del ayuntamiento, nuestro programa, tal cual. En el año 2011, a la vista de que el ayuntamiento estaba empezando a tener problemas, pues esa cuestión no la incluimos en el programa. Pero en el 2007 sí la teníamos incluida. Usted habla aquí en su programa de una... No sé si estos incluyen esto, se enmarcan esta situación. El punto 63 de sus 169 compromisos con Castrillón dice que desarrollarán una política de beca salario para el alumnado que se encuentre en situación de urgente necesidad. No sé si esto es lo que quieren llamar beca salario, tal. Bueno, en cualquier caso. En el foro creo que no lleva nada, Izquierda Unida tampoco lleva nada en ese sentido, porque me he revisado los programas de los cuatro grupos, ¿no? Nosotros podríamos apoyar esta propuesta siempre que hagamos lo que creo que es más justo, que es lo que... Más justo para todos y más igualatorio para todos los asturianos, ¿no? Que es que se haga un punto final en el que se diga solicitar, además de contemplar de momento la creación de estas becas por ayuntamiento, en definitiva lo que se trata es de que la cree el Principado, porque no tiene mucho sentido que la Universidad de Oviedo, que es de toda Asturias, el que viva en Castrillón tenga becas, porque tiene la suerte de vivir en un municipio, entre comillas, rico, y el que viva en Degaña y vive más lejos, pues como no está en un municipio tan bollante a lo mejor, pues no las tenga, ¿no? Entonces lo lógico es que para la Universidad de Oviedo, como atiende fundamentalmente Asturias, quien cree ese tipo de becas sea el Gobierno del Principado. Entonces añadiríamos un punto, de momento se crearían en el ayuntamiento, pero con el objetivo de que en un corto, medio, máximo plazo, el Principado asuma esta competencia, que además es su competencia, más que del Ayuntamiento, ¿no? Entonces el punto diría solicitar al Gobierno del Principado que estudie la creación de un sistema de becas para toda Asturias, similar al que se propone para Castrillón, ya que lo más lógico es que puedan acceder a ellas todos los universitarios asturianos que cumplan los requisitos y no solo los de los ayuntamientos que quieran o puedan crearlas. Es evidente que ustedes copiaron esta iniciativa del Ayuntamiento de Corvera, que la tiene ya desde hace unos años, ha firmado y el otro día estaba revisando el correo y me lo mandaron el convenio que tiene firmado con la Universidad de Oviedo en este sentido, pero creo que no tiene mucho sentido, en definitiva, que la Universidad de Oviedo tenga que firmar, si todos los ayuntamientos de Asturias tiraran por esta vía 78 convenios, 78 convenios con cada municipio de Asturias, lo lógico parece, porque tiene competencias, porque tiene financiación, porque financia básicamente a la Universidad de Oviedo, porque atienden a toda Asturias, sería que el Principado asumiera este tipo de becas, y yo creo que sería coherente de todo punto de vista y además evitaría discriminaciones injustas. Ya digo, pues a lo mejor Illas, que está ahí al lado, que no tiene capacidad financiera, pues los universitarios de Illas no podrían acceder a este tipo de becas si es el ayuntamiento en exclusiva el que las financia. Sin embargo, sí podría acceder si el Principado financia para toda Asturias. Estamos hablando de una universidad que es para toda Asturias, y de una universidad que además está financiada por el Principado, y que además dentro de sus competencias está la educación. Entonces, yo creo que sería lógico que admitieran esta enmienda, con lo cual creo que en un plazo prudencial se podría ya suprimir lo que se pudiera crear aquí en Castrillón y se podría crear para todas Asturias, como parece que es lógico. Señor Quiñez, eso. Sí, Galán. Nosotros no vamos a admitir ninguna enmienda. Y respecto, le voy a contestar un poco respecto al incremento del 50%. Las becas se incrementaron el 50% y eso usted no lo puede negar, porque es cierto. Las becas no, está seguro de las tasas. El incremento del 50% de las tasas universitarias. Bien. Respecto al recorte de las becas de Erasmus, vamos, no me digan que no recortaron, porque recortaron, recortaron, además es cierto que recortaron, no hay más que hablar de eso. Y para acceder a una beca, que hay que tener el 5,5%, vamos a ver, Rajoy y el Werner, y ver, tendrían que estar en, no tenían que ver, tendrían que devolver la subvención de las tasas que ellos recibieron. Y respecto a que el Principado se haga cargo de Rajoy y de Ber, sí, sí, que no sacaron ni el 5,5%. Y respecto a las tasas que dice que el Principado se haga cargo de las becas, esto es un tema del Gobierno Central, no el Principado de Asturias. El Principado de Asturias ya hizo congelar, hacer la congelación de tasas, para que la gente no pueda pagar más. Eso es lo que hizo para este curso 2012-2013. Por lo tanto, no aceptamos las enmiendas. Señor Tamarco. Bueno, nosotros esta moción la vamos a apoyar, lógicamente porque consideramos que, aunque es un poquitín escasa con relación a los recursos que propone, sin embargo es un paso adelante y una ayuda realmente es a la gente más desfavorecida para que pueda estudiar, eso sí que es una política social real y aplicable. Y por lo tanto, a nosotros nos merece todo el respeto, aunque consideramos que es un poquitín corto, porque lógicamente 300 euros para todo el año universitario, pues le da para bien poco, pero bueno, por lo menos es algo. Con relación a lo que mencionaba el señor portavoz del Partido Popular, hombre, la verdad es que el problema de todas estas cuestiones, cuando nosotros estamos hablando, es que el papel lo puede mantener todo. Y entonces me refiero al hecho de que menciona que ni Foro ni Izquierda Unida en su programa electoral hayan mencionado este tipo de ayudas. Y le quiero recordar que usted votó en contra, su partido votó en contra de una iniciativa del partido de Foro, Ciudadanos, cuando estaba en la presidencia del Principado para subir la educación un 17% su dotación presupuestaria y ustedes la votaron en contra. Es decir, aquí lo que a mí realmente me preocupa no es lo que está escrito, que lo que está escrito está escrito, pero puede cumplirse o no, como ocurre muchas veces con las ejecuciones presupuestarias, sino más lo que realmente se lleva a la práctica. Con lo cual, en principio me parece un poco incoherente lo que dice y nosotros desde luego poco decimos, porque nos parece poco, 300 euros, nos parece una iniciativa que además afecta directamente a los ciudadanos de Castrillón y me parece bien y nosotros lógicamente la vamos a apoyar. Nos gustaría que fuese más, pero bueno, si la proposición es esa, pues esa misma. Vale. Gracias. Bien, me piden un momentín de receso. Sí, sí, nosotros queremos un receso porque lógicamente tenemos que valorar lo que vamos a hacer al final al no haberse admitido nuestra enmienda. Bien, pues hacemos un receso y en breve empezamos. Había pedido la palabra el señor Garrido y el señor Pozo. Sí, buenas tardes. Esta es una moción que a mí particularmente, que llevo ya desde seis años y medio, antes servicios sociales, ahora bienestar social, pues me cuesta trabajo entenderla y mucho menos, lógicamente, compartirla. Yo creo que hoy día, en la sociedad en que estamos viviendo, o que nos toca vivir, digo que por desgracia, porque nuestros hijos yo creo que van a estar en peor condiciones que estamos los padres. Entonces, es una desgracia, sobre todo para ellos, vivir en estos momentos. Parece ser que, bueno, yo a mí más bien me parece que va en función de intereses, de intereses partidistas, personales, etcétera. Porque es verdad que la enseñanza es muy importante, como la sanidad, y posiblemente en Castrión puede haber algún ciudadano, en Castrión, que ir a la universidad le cueste y que pueda en un momento determinado alguna familia muy en concreta tener problemas para poder pagar este desplazamiento. Pero lo que sí estoy seguro, porque lo conozco, es que en Castrión hay familias viviendo hacinadamente, hacinadamente, más de las que deberían vivir en una misma vivienda, si pasando mil necesidades. Hay familias que les cuesta llegar para comer, para comer a final de mes. Hay familias que con esta, en esta última semana, ya tenemos que recurrir a ayudar una urgentemente, que ya no pueden pagar a luz, y mucho menos cuando venga el siguiente incremento. Nosotros contemplamos unos presupuestos que ven una partida destinada para este tema. Y hay familias que tienen problemas para comprar las propias medicinas, por un lado, porque sus ingresos son mínimos, y por otro lado, copago, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta ahora no ha habido ninguna enmienda en esta corporación para asumir estas necesidades, que yo creo que son tan prioritarias, o más, que el tema de la enseñanza. Habida cuenta, que desde el Ayuntamiento de Castrión, entre comillas, no tendríamos una obligación de cubrirlas, porque no es una obligación de competencias reales del Ayuntamiento, pero sí una obligación moral. Sin embargo, en esta en concreto, yo creo que no tenemos ni obligación moral. Porque yo creo que en el tema de sanidad y el tema de enseñanza, toda persona que haya nacido en este país, por el mero hecho de nacer en este país, tiene que tenerlo cubierto, tanto la enseñanza como la enseñanza, independientemente del Estado, de la autonomía donde viva, independientemente del Ayuntamiento donde viva. Yo no sé si es que el Estado español ha recortado estas ayudas. Seguro que sí. Quiñones dice que no. Seguro que sí, porque hay recortes para todo y seguro que la universidad también llega. Pero quisiese que las competencias de garantizar esos derechos que tiene todo el ciudadano español, que es la sanidad y la enseñanza, que ya es de lo poco que nos queda ya, quien tiene que garantizar esos derechos es el Estado y en su defecto la autonomía, sobre todo si tiene competencias cedidas. Por lo tanto, entendemos que si hay algún español que no puede estudiar, quien tiene que garantizarles es el Estado y en este tema de educación y en segundo lugar, si el Estado no lo garantiza, tiene que garantizarlo la comunidad autónoma, que es que le tienen las competencias. No se puede pedir ayuntamiento por ayuntamiento que asuman esas competencias porque son impropias, sobre todo cuando estamos acusando a los ayuntamientos de ser uno de los entes endeudados en función de que ha asumido competencias impropias. No se puede. Y porque más son medidas discriminatorias, porque discriminan en función del territorio. Bien decía el portado del Partido Popular que si viven en un ayuntamiento rico van a tener becas o ayudas y si viven en un ayuntamiento pobre no, con lo cual esos no podrán estudiar. Eso es inconcedible. Eso no es de izquierdas. De izquierdas garantizan los derechos de a todos. Y la única forma de garantizar los derechos de a todos es desde el Estado central o en su defecto desde la autonomía. Nosotros no gobernamos en ninguna de las dos. Ya hemos asumido una que dejó el Estado central algo relacionado con, vamos a llamarlo algo relacionado con la señal, que era el tema de la asistencia. Ya hemos asumido una que a mi entender sigue siendo competencia impropia. La hemos asumido como ayuntamiento. Yo creo que no debemos asumir más. Tampoco veo por qué... Así todos, si ya decidiésemos dar becas, que luego hablaré de ese tema, no entiendo por qué había que hacer un convenio con la universidad. Porque la universidad no aporta nada. Si el ayuntamiento subvenciona, el ayuntamiento valora, conocemos de sobra las necesidades de las familias, que hay en un municipio, valora y el ayuntamiento da. Que sería lo correcto. Por tanto, no sería ningún convenio con la universidad. Serían unas becas que daba directamente al ayuntamiento de Castillo. Que sería lo correcto. Y luego, no entiendo por qué tienen que ser 300 euros. Claro, entiendo por dónde viene la propuesta, el Partido Socialista, propuestas bebé, todo es igual. Igual sea la hija de Botín que la mi hija. Por lo menos tener un hijo, 4.000 euros. O un ordenador para todos, sin tener en cuenta el poder adquisitivo de cada familia. Nosotros, en todo caso, si lo hiciésemos desde el ayuntamiento, serían para unos 300 o para otros 100 o para otro nada o para otros 500, en función de las necesidades de la familia. Bien, nosotros no vamos a apoyar esta moción. Nos parece fuera de lugar totalmente. Así todo, garantizo que ninguna familia en Castrion quedará sin estudiar. Pero no porque no se apruebe esta moción, sino porque en el ayuntamiento de Castrion, gobernara quien haya gobernado hasta ahora, desde servicios sociales, se garantizan todos esos derechos a los ciudadanos. Estamos dando ayudas a los estudios para comprar libros, estamos dando ayudas para farmacia, estamos ahí dando ayudas para comer, estamos ahí dando ayudas para pagar la luz, estamos dando ayudas para pagar vivienda y si hace falta, si hace falta porque alguna familia así lo demuestra, se darán ayudas para pagar el viaje a Oviedo o la beca si lo necesita para los estudios. Si se demuestra, llega allí, se recurre, no hay ningún problema. Para eso está Servicios Sociales. No hace falta moción ninguna para este tema. Porque se está haciendo, porque se está haciendo hasta ahora y se seguirá haciendo, por lo menos mientras que estemos nosotros. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra de esta moción y garantizamos que los derechos de todos los ciudadanos quedan cubiertos en Castrion, en la medida de esas necesidades reales. Pero entendemos que el derecho a la sanidad y a la educación tiene que estar garantizado por los dos estados. Y luego, ya entrando un poquitín, yo creo que es una moción, yo voy a llamarla sin querer ofender a nadie, populista. Si no se puede hace unos meses proponer en este ayuntamiento bajada de impuestos y de tasas, porque no se pide congelar, porque congelar es mantener el IPC. Se pedía incremento cero. Incremento cero es bajar las tasas y los impuestos, como cualquier salario. Como cualquier salario. Si un salario incremento es cero, ese salario no se congela, ese salario lo que hace es bajar el poder adquisitivo. Por lo tanto, una propuesta de incremento cero es una bajada de impuestos y de tasas. No se puede, por un lado, pedir bajada de impuestos y tasas y, por otro lado, pedir incrementos en los presupuestos para la partida que sea. Nosotros, es verdad, en las negociaciones que hemos tenido, en las pocas negociaciones que hubo con el Partido Socialista para los presupuestos del Estado de la Autonomía, pedíamos un aumento grande de impuestos a un sector determinado, pero al mismo tiempo, pedíamos un incremento importante en la partida de apoyo a la universidad. Porque hay un sector, el tema de investigación en la universidad, que desaparece. Porque la aportación privada de la universidad desaparece. Y la aportación del principal a la universidad es menor. Va a tener menos aportación. Es decir, la universidad va a ingresar menos. Y nosotros, en la propuesta que hacíamos a los presupuestos regionales, pedíamos un incremento de apoyo para la universidad. Un incremento. Y poníamos una cantidad de millones de euros para la universidad. En concreto, en función de unos incrementos, lógicamente, de impuestos que pretendíamos. Y no se puede, entonces, han de hacer, por un lado, propuestas de incrementar el gasto sin incrementar los ingresos. Eso es demagogia pura y dura. Por no decirlo populismo, que es populismo barato. Señor Pozo. Buenas tardes a todos y a todas. El concejal no ha escrito, se abstendrá en esta moción, porque sí piensa que es necesario que todas las familias tengan un apoyo, más si lo necesitan para el tema de los estudios. Pero leo en la exposición de motivos que los gobiernos socialistas ha apostado fuerte por la defensa de la universidad pública y la igualdad efectiva entre todos los estudiantes. Ahora, más que nunca, creemos necesarias ayudas de este tipo. Por ello, reiteramos nuestra petición al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castrillón de crear una partida destinada a este fin. Hace unos días, precisamente, gente de aquí de Castrillón, entre ellos, se reunieron con la consejera para solicitar un tema de ayuda para el transporte. Y la consejera les dijo que ellos no tienen dinero y que no tienen pensado ponerlo en el presupuesto. Entonces, yo me abstengo porque veo aquí algo contradictorio. O sea, por un lado, piden un esfuerzo al ayuntamiento, pero el esfuerzo a nivel del gobierno regional no veo que sea el suficiente. ¿Alguna intervención más? ¿Votos a favor? 6 PP, 3 Foro, 3 PSOE. ¿Votos en contra? 7 Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Una no ha escrito. ¿Era aprobada por un mayor? Sí, señor Quiñones. Bien, nosotros al final hemos apoyado esta moción, a pesar de que no se nos consideró la enmienda, porque nosotros, lo primero, no queremos caer en lo que era muy frecuente en la anterior legislatura. En esta hemos presentado menos por las circunstancias fundamentalmente socioeconómicas, pero que era que la mayoría de nuestras mociones, el equipo de gobierno entonces, formado por el PSOE e Izquierda Unida, decía que estaban a favor, estamos básicamente a favor, en el fondo a favor, pero siempre encontraban un pero para votar que no. Nosotros no queremos caer en eso. Nosotros consideramos que nuestra enmienda orientaba mucho más certeramente de lo que debe ser este tipo de ayudas. No se nos reconoce, pero tampoco vamos a hurtar a los posibles beneficiarios de unas ayudas en Castrión que los necesiten, que habría que hacer, obviamente, unos criterios bien claros y restrictivos. No se trata de regar a todo el mundo 300 euros, sino realmente a los que lo necesiten. Entonces, no vamos a privar a esas personas, aunque no se nos haya admitido la enmienda, de esa posibilidad. Esperemos que el PSOE recapacite, porque, claro, dicen, no admitimos la enmienda, pero los argumentos que yo di para defender la enmienda no fueron rebatidos. Si es más justo que lo haga el Principado, que es el que tiene la competencia en educación, financia la universidad e iguala, si no... Espere que acabe la exposición. Si no es más justo que todos los asturianos, no solo los que vivan en municipios ricos, puedan acceder a esas ayudas, y no solo los de determinados municipios, por ejemplo, aquí Corvera y Castrillón, si se crean en Castrillón finalmente, pues si acceden, a Viles e Illas no, y así sucesivamente. Creo que eso no es nada justo, es discriminatorio, y desde el punto de vista de la izquierda, es menos igualitario. Entonces, yo creo que, de hecho, no se rebatieron mis argumentos, solo se dijo que no se admitían, no vamos a admitir la enmienda. Dijeron lo de las tasas, y las tasas y las becas y tal, la cuantía, que yo insisto, lo decía el portavoz de Izquierda Unida, que si había recortes, sí, recortes claro que hay en todo, y en becas se están endureciendo los criterios, pero en la cuantía global, que yo fui lo que dije, suben 250 millones en este presupuesto, ¿qué se va a hacer? El PP sube 250 millones la dotación para las becas, que efectivamente endurece los requisitos, y la concentra más en la gente que lo necesita, pues sí, pero yo creo que está bien, pero yo no hablé en ningún caso que no hubiera recortes, para los que no aprueben, y para los que a lo mejor tengan unos ingresos determinados, pues efectivamente pueden perder la ayuda, pero en principio bien perdida está, si no estudias, chico, pues oye, no te vamos a estar inyectando dinero público año a año, digo yo, entonces yo creo que la enmienda está bien orientada, pero a pesar de todo, de que no se nos admite, vamos a votar, o hemos votado, mejor dicho, porque es explicación de voto, a favor de eso, esperando que con el tiempo, y si eso prolifera, yo estoy seguro que así se hará, si esto prolifera en diversos ayuntamientos, así se hará, el principado, que insisto, es el que tiene competencia educativa, prácticamente en exclusividad, es el que financia a la universidad, en el 70% de su presupuesto, el contemple también este tipo de ayudas, para igualar, y que no haya discriminaciones entre los asturianos. Sí, Galán. Bueno, primero, agradecer al PP y el Foro del apoyo de esta moción, pero quiero recordar al portavoz del PP, al Partido Popular, que el responsable de las becas es el Gobierno Central, no es el principal de Asturias, el principal de Asturias, no tiene las competencias para dar becas, lo que hicimos fue congelar las tasas, que va a cargo del presupuesto autonómico, eso fue lo que se hizo, y respecto a lo que dijo el nosquito, que hablaron con la consejera, la consejera dijo la verdad, no hay dinero, porque no tiene una partida para becas, las becas son del Gobierno Central, no son del Principado de Asturias. Bueno, pues, mire, yo voy a decirle sinceramente, la moción saldrá aprobada, pero no, el Gobierno Municipal es quien hace el presupuesto, y lógicamente, si ni siquiera, según usted, es competencia de la autonomía, mucho menos de un ayuntamiento, mucho menos de un ayuntamiento, y además, usted mismo aquí dice, que los gobiernos socialistas han apostado fuertemente por la defensa de la universidad, ¿por qué no le hace usted esta enmienda a Javier Fernández a sus presupuestos? Es usted quien debería de estar pidiendo a su partido, porque que yo sepa que gobierna el PSOE en Asturias, y si no apuesta por la educación, esto es una contradicción inmensa, o sea, si no es competencia de la autonomía que tiene las transferencias hechas de educación, igual que de sanidad, me dirá usted a mí qué competencia tenemos los ayuntamientos, y no se olvide usted de que está la reforma de la ley ahí, donde nos quitan un montón de competencias, y que aunque esto se metiera en el presupuesto, iba a caer, con la reforma que nos cae encima los ayuntamientos, donde nos van a quitar mucho más en competencias de las que actualmente tenemos, o hemos ido asumiendo por petición de la ciudadanía sin financiación ninguna, y hemos estado cargando con ellas, y otras que verdaderamente tenemos que tener y que nos van a quitar, y que vamos a quedar aquí para nada los ayuntamientos. Por lo tanto, hágalo usted esa petición a su gobierno, porque si no es cuestión de la autonomía, me dirá usted que es cuestión de un ayuntamiento, vamos, hombre. No es debate, ya era explicación de voto. No, no, siempre para precisar una cosa, por alusión, no es debate ni nada. Lo que quería decir es que efectivamente estoy de acuerdo plenamente con usted que la competencia de becas no puede ser de la Administración Central, pero usted muy bien dice aquí que lo que estamos aprobando no son becas, son ayudas. Entonces, las ayudas no está establecido que sean de la competencia de la Administración Central. Luego, si usted mismo llama a su iniciativa ayudas, las ayudas las puede dar cualquier Administración y, por supuesto, el Principado y, en ese sentido, ya digo, por eso sería más justo. De hecho, en la exposición de motivos usted habla de becas para las matrículas, becas de la Administración Central y después habla de, hasta en el título lo dice, ayudas a estudiantes. Las ayudas, obviamente, no habría ningún impedimento de ningún tipo para que las diera el Principado y, ya digo, sería mucho más igualitario y justo. Bien. expediente 2717 barra 2013, Grupo Municipal Izquierda Unida, moción con motivo del día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿La ley? Sí. Bien, como ustedes saben, esta es una moción que presentó en el registro del Ayuntamiento de Castrillón la Coordinadora de Sol de Paz, Pachacuti, por lo tanto, no es una iniciativa de Izquierda Unida, lo que hizo este portavoz ha sido asumir esa moción para trasladar al Ayuntamiento de Castrillón para su debate y apoyo de aquellas fuerzas que lo consideren oportuno. La moción presentada en el registro dice así. El 10 de diciembre del 2013, Día Internacional de los Derechos Humanos. El conflicto armado interno que sacude a Colombia desde hace más de medio siglo precisa de una solución distinta de la guerra que en los últimos 12 años arroja un saldo estremecedor en víctimas de violaciones de los derechos humanos y en daños al Estado de Derecho de un país con el que Asturias tiene una relación especial sobre todo en el terreno de la defensa de los derechos humanos. Todos los informes indican que en 2013 han continuado las persecuciones amenazas y asesinatos de sindicalistas opositores y defensores y defensoras de los derechos humanos con el carácter de sistemáticas e impunes así como masivas en el caso de la violación sexual contra mujeres y niñas y niñas y niñas los 37 defensores y defensores de derechos humanos y sindicalistas asesinados en el primer semestre del presente año se suman a los 3.000 sindicalistas asesinados en años anteriores las más de 20.000 personas desaparecidas miles de amenazados y amenazadas 6 millones de desplazados y desplazadas forzosas y una lista de graves violaciones de los derechos humanos que le han merecido al Estado colombiano 11 condenas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos las más graves violaciones de los derechos humanos siguen ocurriendo en las áreas de conflicto armado y en los territorios que las multinacionales mineroenergéticas disputan con el apoyo de los paramilitares y de la fuerza pública de los pueblos indígenas y a las comunidades negras y campesinas las mayorías en Colombia cansadas de la violencia la impunidad la exclusión y la inequidad vienen expresando de diversos modos incluida la movilización social que acompañan el compromiso del gobierno y de la insurgencia de usar el diálogo político para acordar soluciones que construyan la paz y la justicia social después de más de una década de solidaridad Asturiana acogiendo a 90 víctimas civiles del conflicto y realizando nueve visitas de verificación del Estado de los derechos humanos y además teniendo en cuenta lo expresado anteriormente proponemos al pleno municipal se adopten los siguientes acuerdos primero manifestar el apoyo necesario a las conversaciones que adelante en La Habana el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón y las FAR diálogo que es necesario se abra también con el ELN y el EPL segundo declarar nuestro apoyo y solidaridad con las miles de víctimas del conflicto social y armado así como manifestar nuestra disposición a colaborar con la construcción del tejido social y organizativo rotos por el confrontación y por el modelo económico neoliberal impuesto a sangre y fuego por el capital internacional tercero exigir al gobierno de Colombia la inmediata puesta en marcha de garantías efectivas para la acción de oposición política y para la defensa de los derechos humanos y sindicales así como el desmonte de los grupos paramilitares y de la impunidad estructural cuarto proponer a los gobiernos asturiano y español y a la Unión Europea el respaldo a la negociación política entre el gobierno colombiano y las guerrillas así como que mantengan a Colombia dentro de sus prioridades en cooperación y que verifiquen el estado de los derechos humanos quinto exigimos que las empresas multinacionales que operan en Colombia respeten los derechos laborales sindicales sociales y territoriales en su actuación empresarial sexto manifestar nuestro apoyo a la continuidad y mejora del programa asturiano de atención a víctimas de la violencia en Colombia y a la visita asturiana de verificación del estado de los derechos humanos herramientas concretas de eficacia aprobada en el terreno de la protección y la difusión de los derechos humanos y por último dar traslado de los acuerdos adoptados al gobierno asturiano al gobierno español y a la embajada de Colombia en España señor Quiñones si nosotros vamos a votar a favor de esta moción porque básicamente estamos con el de acuerdo con el contenido dispositivo a pesar de que obviamente bueno la competencia de política internacional no cae dentro de las competencias de Castrillón pero como lo que abunda no daña en este caso es un pronunciamiento político de apoyar básicamente las negociaciones de paz que están establecidas del gobierno colombiano con las FARC y que se pide que se extienda a los otros dos grupos a los otros dos grupos guerrilleros del del estado colombiano pues nos parece bien todo lo que vaya en línea de acuerdos de paz de defensa de los derechos humanos etcétera en la exposición de motivos la consideramos un poco desequilibrada porque bueno se ataca errores o otras lesiones del gobierno colombiano que no podemos olvidar que es un gobierno democráticamente elegido y que todo indica que va a volver a ser elegido por amplia mayoría el gobierno de Juan Manuel Santos pero sin embargo a las guerrillas no se le critica nada parece como que son hermanas de la caridad y bueno no creo que sean precisamente ese el respeto a los derechos humanos lo que caracteriza a las guerrillas colombianas entonces bueno debería de tratar de ser un poco las cosas más equilibradas y más justas para que todos pudiéramos y además tuviera más credibilidad incluso estos pronunciamientos en cualquier caso como la parte dispositiva estamos básicamente de acuerdo que es la importante vamos a apoyar esta moción alguna intervención más si señor Garrido breve solo señalar que me parece que fue el año pasado o el anterior yo creo que ya hemos sometido una votación similar a esta aquí en el pleno del ayuntamiento de Castrillón que hemos aprobado al hilo de unos encuentros solidarios y que además habíamos hecho una charla desde el ayuntamiento de Castrillón en el valet en relación con este tema y de hecho habían venido algún sindicalista de Colombia y algún dirigente etcétera y de ahí saliera una moción que la habíamos traído al pleno y saliera aprobada yo no voy a entrar en el fondo de la moción porque bien dije que no es una moción de izquierda unida la hemos asumido entró por registro como todos sabéis la tenéis en el registro por lo tanto no tenemos capacidad ni para modificar ni nosotros vamos a apoyarla sin más sin entrar a valorar sus más y sus menos nosotros la suscribimos sin más pero tampoco digo que no tenemos capacidad de negociación la vamos a apoyar el que quiera apoyar que la apoye y el que no pero sigo diciendo que el ayuntamiento de Castellón ya apoyó una moción muy similar a esta bien votos a favor 7 izquierda unida 3 PSOE 6 PP 1 no ha escrito votos en contra abstenciones 3 foro siguiente punto resoluciones dar cuenta alguna resolución pues el último punto control de órganos de gobierno ruegos y preguntas alguna pregunta si Quiñones no yo solo vamos un ruego no una intervención para estamos dadas las fechas a las que estamos felicitar las fiestas navideñas y el 2014 a todos los presentes y a tanto de la corporación como público y a todos los vecinos del del concejo bien si me pidió la palabra bueno pues lo mismo en nombre de de todos yo creo como acaba de decir el portavoz del gobierno y de todos desear que el año 2014 sea un poco mejor que el 2013 y no se me enfade señor Quiñones a ver si meten menos tijera en el 14 son un poco más humanos y se acuerdan de los de a pie no de los de arriba nada más y ya en serio felices fiestas a todos y esperemos que sea un buen año para todos muchas gracias y levantamos sesión si alguien del público quiere decir algo muchas gracias gracias